El grupo IDESA afirmó que su filial Excellence Freights de México no participa en la entrega de gasolina a las estaciones de servicio, de acuerdo con un comunicado que difundió el secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Espriú, en esta subsidiaria del grupo IDESA tiene una participación de Capital Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, esposa del titular de la SCT, y de acuerdo con diversos medios, ha recibido permisos de la Secretaría de Energía para la importación de gasolina y turbosina entre 2016 y 2018, México, en el mapa de riesgo por políticas de AMLO, Eurasia Grupa a través de su cuenta de Twitter y con la leyenda, para información, Jiménez Espriú difundió el texto donde se afirma que con motivo de el cambio en la estrategia de distribución de hidrocarburos que el actual gobierno federal ha implementado, Excellence Freights de México no participa en la entrega de gasolina a las estaciones de servicio, afirma que, no es verdad el que Excellence Freights de México haya participado o esté participando en la transportación de combustibles propiedad de Pemex para su entrega a estaciones de servicio para el público en general, destinarán 12.000 soldados a vigilar ductos de Pemex así mismo, se indica que Excellence Freights de México, es una empresa dedicada principalmente al transporte de materias primas, productos químicos, petroquímicos y similares para las empresas subsidiarias. de Grupo IDESA, así como de otros clientes, únicamente transporta los combustibles necesarios para su autoconsumo y aquellos relacionados con formulaciones especiales de alto desempeño que consumen clientes del Grupo IDESA, se agrega en el comunicado. de Grupo IDESA, así como de otros clientes, únicamente transporta los combustibles que consumen clientes del Grupo IDESA, así como de otros clientes.